¿Qué es la tercera en la que venimos haciendo entrega en las comunidades, Fausto? Y te comento que la realidad es una acción muy motivante para nosotros. Es una acción que no vamos a dejar, yo creo que en los próximos años ni en las próximas décadas. Nos interesa mucho seguir apoyando, seguir aportando y más a estos niños en comunidades vulnerables como son las de la zona baja y también las de la zona alta. Lugares a donde normalmente es muy difícil que llegue el apoyo del gobierno municipal y de gobiernos estatales. A esos niños, a los más lejanos, es a los que les llevamos una pelotita, un juguetito, un carrito y de verdad que son los que quedan muy contentos. Entonces, es una acción que nos llena, nos llena y por eso no lo vamos a dejar, Fausto. Sí, ya los han recibido muy bien la gente. La verdad es que la gente nos invita año con año. Hoy nos hicieron la invitación en siete comunidades y pues venimos llegando. Ahora a participar aquí con los amigos del Tianguis. Pues primero Dios estemos también a sumar nuestro granito de arena, ¿no? ¿Cuántos obsequios son los que lograron reunir para igual número de niños? Dos mil. Dos mil entre carritos, pelotas y juguetes. Dos mil. Son los que estamos repartiendo en todo el entorno del municipio. ¿Algo más que nos quieras agregar? No, pues agradecerle a toda la gente que se suma, que aporta. La verdad es que sin sus aportaciones, pues nosotros no seríamos nada. Nosotros somos el puente y el camino para llegar hasta los niños en las comunidades. Y muchas gracias a ti también que eres un expositor de estas obras que se están haciendo. Muchas gracias.